Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Sushi. Y hoy vamos a aprender un poquito sobre el recluto. Vamos a ver la historia que hay ahí detrás de este personaje, aunque de por sí ya deciros que no es un solo personaje. He visto, sí que es cierto que el vídeo son menos de 5 minutos, pero bueno, he visto un minutito y la verdad es que me ha gustado. Y he dicho, oh, tiene toda la razón. ¿Cómo no había dado cuenta antes? En este caso, quiero agradecer a Ubisoft Latam por hacer este tipo de vídeos, porque la verdad es que a mí me gustan bastante. Ya sabéis que me gusta todo el tema de historia, todo lo que concierne al universo de Rainbow Six Siege. En este caso, pues creo que lo clavan, sinceramente. Hace muy bien contenido. Y oye, aunque sí que es cierto que en este caso es Ubisoft Latinoamérica y se centra en todos los juegos en sí de Ubisoft, los que vienen con la temática de Rainbow Six, pues son los que especialmente me llaman la atención. Así que nada, vamos a ir, ahora sí que sí, ya a ver este videito, este pequeño reaccionando que solemos hacer muchas veces. Y desde aquí, me encantaría que pudieran hacer todas las historias de todos los personajes de Rainbow Six Siege. Pero creo que la hacen como una vez al mes, una vez cada dos, tres semanas como mínimo. Así que bueno, es un poco más lento de lo que estoy acostumbrado a tal, pero no pasa nada. Aún así, si hicieran de todos los personajes, habría una reacción, ¿vale? Pero bueno, en este caso ya sabéis que yo estoy haciendo el tema de las historias de los personajes, simplemente leyendo toda su biografía, contando un poco por encima qué me parece, que no sé qué. Lo último en este caso, como ya sabéis, es el tema de flores. Hubo esta polémica porque era homosexual y no sé qué, todas esas vainas, no sé. Pero bueno, un resumen muy grande para que la gente sepa que detrás de estos personajes para jugar hay una historia, todos tienen un personaje. Y si hay mucha más charla, ahora sí que sí, vamos a ver el expediente Ubisoft. En el universo de Rainbow Six Siege, todos los jugadores tienen historias, habilidades, demonios, incluso tienen nombres para identificarlos, todos excepto un grupo muy particular. Los reclutas son la sangre de Rainbow, los héroes silenciosos que entran en búsqueda de un entrenamiento y aprendizaje en esta organización, sin nombres, sin habilidades, pero mucho corazón. Esa, eh. En vista de que en la semana donde estamos publicando este vídeo... Con el corazón por delante. ...nuestro evento especial del Día de los Inocentes, hemos decidido que hoy, en este expediente, nos dedicaremos a aprender más de estos jóvenes. Pero todo, una de las cosas que no me gusta de este tipo de vídeos es que son muy cortos, son muy cortitos, entonces se me pasan enseguida. Y a mí que, por ejemplo, muchas veces me pongo en directo a reaccionar a este tipo de vídeos, hostia, me gustan que salen de, yo qué sé, 10-15 minutitos, pero bueno, entiendo que igual no haya tanta información como para alargarlo más, entonces lo entiendo. Si te intriga la vida del recluta, entonces acompáñanos en este vídeo. ¡Tómale, perro! ¡Esa es! ¡Tómale! ¿Cómo así? Toma, suscríbete. Ahí está, la suscripción y la campanita a tope. El primer error que la gente comete al pensar en el recluta es creer que estamos hablando de un solo personaje. ¿Cómo? ¿Cómo que no hay un solo personaje? ¿Qué? En verdad son 5, y cuando decimos que en verdad son 5, lo que me refiero es que son múltiples. Bueno, eso puede distinguir por los colores, ¿vale? Cada uno tiene un color. Originalmente los reclutas provenían de los 5 países que constituían la nueva generación de R6 en la época de Aurelia Arnott. Esa era la antigua 6, ¿vale? Los eran el SWAT de Estados Unidos, el Higgen de Francia, los SPEDNATS de Rusia, el GSG-9 de Alemania y los SAS de Inglaterra. ¿Que eran todos exactamente iguales? Sí. ¿Por qué hicieron esto así, que no fueran diferentes? No lo sé. O sea, no soy Ubisoft. Que lo diga él, ¿eh? Que trabaja para Ubisoft Latam, ¿eh? Díselo, díselo. Aunque ahora, con los cambios que Harish Vapandei ha introducido en la organización, da la impresión de que llegan reclutas de todas partes. Aunque todos tengan acento norteamericano. La razón por la cual son reclutas y no son identificados con un hombre es porque su tiempo en R6 es corto. Es una pasantía que se abre a jóvenes soldados que aún no terminan sus entrenamientos en sus respectivas escuelas. No los utilizan como cebos, pobrecito. O sea que, bueno, en resumen, nos está diciendo que son jóvenes reclutas de organizaciones que los meten aquí como para prácticas y etc. Por eso van siempre con estos uniformes de sin marcas ni nada que los identifique. O son recién enlistados en las organizaciones antiterroristas que conforman Rainbow Six con la oportunidad de aprender. Por ende, no podemos definir con claridad en qué ciudad nació o cuál edad de estos miembros. De hecho, incluso, aunque fíjate que claro, aquí ya podemos extrapolar a que si tú te coges antiguamente un personaje con armamento de América, con armamento del FBI, aunque lo cojas en diferentes rondas, puedes inventarte o puedes darle un poco como por hecho que cada vez que tú coges a una gente, aunque sea de la misma facción, es decir, en este caso del FBI, cada uno de ellos va a ser diferente, ¿sabéis? Porque, bueno, si nos ponemos ahí a extrapolar un poco todo, todos son reclutas y cada uno de ellos es diferente aunque siempre tengan el mismo armamento. No sé, me parece curioso. Pueden venir de cualquier parte, pero probablemente son jóvenes, menos de 25 años, llenos de sueños y esperanzas de algún día ser alguien que merezca tener un nombre, como sus superiores en Rainbow. ¿Algún día tendríamos a un operador que diga que fue recluta durante X tiempo, tío? Molaría, ¿eh? Antes de poder ganar su nombre, un recluta debe aprender a conocerse a sí mismo. Es por lo cual, estos son los únicos operadores que pueden ir tanto en ataque como en defensa y probar múltiples combinaciones de... Ah, pero esto es antiguamente, o sea, esto es del modo antiguo de recluta. Ahora un recluta puede usar todo el armamento y todo de muchos, vaya. Bueno, tampoco tanto, pero bueno. O sea, que esto es un poco antiguo. Es del antiguo recluta, vaya. ...de armas y equipamientos como les apetezca. ¿Quién sabe? Tal vez, uno de estos días, un joven recluta descubra si su corazón le pertenece a la defensiva o la ofensiva, y su entrenamiento estará un paso más cerca. Estudios antropológicos indican que existe una correlación entre la personalidad de un recluta versus el tiempo que lleva dentro de Rainbow Six. Reclutas jóvenes o recién llegados, tendrán a ser tímidos, torpes, se les identifica por movimientos lentos y descoordinados. Normalmente suelen hacer preguntas como, ¿cómo se reforzaba la pared? o ¿cómo lo haces para agacharte? Estos reclutas deben ser tratados con paciencia y amor. Está guay, como te hace una pequeña analogía, la gente que es nueva y obviamente no tiene ningún personaje y tiene que jugarse o sí con recluta, ¿vale? Pero eso los reclutas más nuevos, más jóvenes, tienen esas preguntas de, tío, no sé jugar, ¿qué hago? ¿Cómo que un juego? Esto es un juego, chaval. Esto es la vida, ¿eh? Reclutas de mediana edad tienden a ser un poco adolescentes en la escuela. Suelen actuar en manadas de 5 y tienden a tener un comportamiento infantil y bromista. Operadores en entrenamiento suelen reportar actitudes de estos grupos como tribales y trolescos, refiriendo a ser bajas con cuchillas. C4, solo pistolas. O dar de baja a operadores antiguos de R6 que no permiten crear escuadras de 5 reclutas. Me ha recordado, gente, la película de X-Men, la nueva generación, o bueno, una de las últimas películas de los X-Men, ¿vale? Que están reclutando Charles Xavier, Magneto, etc. Empiezan a reclutar a nuevos mutantes y pues luego son todos unos, pues eso, son todos obviamente muy jóvenes y hacen cosas muy alocadas, muy infantiles. Y pues me ha recordado mucho a ellos, tío. Reclutas avanzados en sus últimos años de entrenamiento suelen ser egocéntricos y motivados por demostrar sus habilidades. Suelen aprovecharse de la fama que los inexpertos dan a este grupo para bajar las defensas de sus oponentes y suelen hacer todo lo posible para no solo bajar, sino que humillar a los miembros de R6 que los miraron en menos por ser reclutas. Pero tú, me acabo de fijar una cosita, pero justo para aquí abajo a la izquierda, esto, digo, ¿y esto qué menos es, tío? Pone 6 dólares, 40, ¿qué es esto? What the fuck? ¿Esto lo habéis visto alguna vez? No tengo ni idea de qué es esto, además pone aquí como un símbolo del dólar, pero son 3 y bueno, en este caso está cortado por el marco que le han puesto. Y aquí es como una corona, qué raro, ¿no? Eso no lo he visto nunca. ¿Veis? Mira, lo ponía abajo otra vez. Rainbow Six nos oculta algo. Sí, un becario, alguien que empieza en una empresa cobrando poquito, incluso sin cobrar, aprendiendo de los que sí están ahí trabajando, etc. Al final del día, el mejor amigo de un recluta es otro recluta. Pero lo que pocos saben es que un recluta cumple una función importante dentro de la organización. Desde un lado del entrenamiento de los operadores sinios. A ver, ¿realmente sirven de cebo? No habían ganado. Va a ser en patragosa. Ya que son impredecibles y siempre rotantes. Desde un lado diplomático estratégico, ya que tener a este sistema de pseudoescuela le permite a las organizaciones antiterroristas mejorar a sus soldados como una compensación. ¡Qué táctico! Para crear a sus mejores hombres dentro de R6. Pero también al futuro de Rainbow, ya que aquí está la cantera. Donde posibles futuros miembros estables de la organización... ¡Qué tóxico! Repórtenme ese. Ese no entra más en ninguna. ...pueden salir, permitiéndole la continuidad al sistema más allá de los próximos 10 años. R6 sin reclutas sería como un cuerpo sin sangre. Y este es el expediente de los reclutas. ¿Qué tipo de reclutas eres tú? Déjanos un comentario en la parte de abajo. Y si te preguntas, ¿cómo logramos obtener toda esta información de un operador que casi no tiene datos? Pues se lo he inventado, ¿no? Es porque inventé la mayor parte de... ¿Ves? Claro. ...feliz semana del Día de los Inocentes. Disfruta el evento de Rainbow's Magic. A ver, dice, este vídeo es una broma de April Fool's. No debe considerarse canon. Es decir, no debe considerarse como algo oficial. El recluta no tiene biografía, por ende, el 90% del vídeo es Cristian asumiendo... Perdón. Es Cristian asumiendo... Perdón. Pues si te digo la verdad, cada uno de nosotros puede literalmente inventarse lo que le dé la gana sobre esto. Porque como no hay nada canon en este sentido. Es decir, el recluta no tiene historia ninguna detrás. Yo te digo la verdad, pensaba que iba a haber algo detrás de esto. La verdad, así que bueno, en este caso considero un poco aquí troleado, puto. Pero, ¿qué historia le pondríais vosotros al recluta? La verdad, sinceramente, la que ha puesto en este caso él, me ha gustado bastante. Que son jóvenes reclutas de organizaciones que están probando a agentes personal, etc. Y son carneles de carnazas. Es decir, son unos pequeños novatillos en el campo de batalla que vienen muy de vez en cuando. Como siempre lo vemos aquí, de comportamiento muy infantil, muy tal. ¿Por qué? Porque suelen ser personas jóvenes. Reclutas de entre 18, 19, 20 años. ¿Quién sabe si de aquí a un futuro no muy lejano tendremos un operador que diga abiertamente que él fue recluta de Rainbow Six Siege durante X años? Porque hasta ahora, si os habéis dado cuenta, todos estos operadores que tenemos en el juego son operadores que vienen de otras organizaciones. Ya sean del FBI, ya sean del GIGN, ya sean de otras organizaciones militares. Pero, bueno, también es cierto, exceptuando el tema de flores que viene en este caso de la calle. Es un MDLR, la verdad. Exceptuándolo a él, todos los demás vienen de organizaciones. Nunca hemos tenido a nadie que directamente sea formado por el equipo de Rainbow Six Siege. Es decir, un recluta. Sería el recluta de Rainbow Six Siege de oficial. No sé, mi gente, ¿qué opinas al respecto de todo esto? Ya sabéis que me encanta el tema del lore que hay detrás, la historia. Y, sobre todo, pues, me gusta más esto, ¿vale? Que te den unas pequeñas pistitas. Aunque no sea algo oficial, pero sí que te den unas pequeñas ideas para tú hacer volar tu imaginación. Y así te inventes la historia de quien te dé la gana, mi gente. Dejadme en los comentarios qué opinas al respecto de esta biografía del recluta. Es de más, un placer. Gracias a Ubisoft Latinoamérica por hacer estos videitos. Que la verdad están bastante chulos. Nos vemos así que de vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!